Hoy es el día. Bien, usted dirá, querida, ¿a dónde vamos? No será la primera, pero sí una de las primeras cosas que haga cuando esto se normalice. Ir al cine. El cine en pantalla grande me viene de sensaciones que aunque la peli sea mala. Imaginaros lo que ocurre cuando la peli no avisa. Y una que os recomiendo y aconsejo es esta que estamos viendo, Hotel Marigol. Y la destaco por muchas cosas. Hay una frase que me apropié y que viene bien para circunstancias donde las cosas no salen como uno quisiera. Y a veces solo se trata de no poder tener fe e insistir. La frase es, al final todo acaba bien. Y si no acaba bien, no es el final. Al final todo va a acabar bien. Y si no acaba bien, es que aún no es el final. ¿No te preocupan los peligros de hacer el amor a tu edad? Si ella muere, que se muera. Está bien. Necesito un vaso de agua. Eso era un gin tonic. Ya me he dado cuenta. ¿Cómo soporta este país? ¿Qué ve usted que yo no vea? La luz, los colores, los olores. Es todo un mundo. ¿Cree que llegaremos bien? Todo irá estupendamente.